Hola hola mis tiernas, hoy les traigo un videito super lindo, se trata de hacer unos aretitos en forma de ratoncito Para eso voy a estar utilizando este foamy moldeable en color gris y me voy a ayudar con esta cucharita para tomar la medida Es de media cucharita y pues voy a medir Vamos a quitar el exceso La voy a estar amasando así para que se afloje y quede super suavecita Y lo siguiente que voy a estar haciendo ya que está así de esta manera que se siente como un chicle más o menos Pues le vamos a hacer un circulito así Después cuando tengamos un circulito de esta manera lo que voy a estar haciendo es esto Dale una forma alargadita Ok, que quede como una gotita La vamos a poner aquí y la vamos a alargar Yo lo que quiero es que quede como que planita de la parte de abajo así que la voy a presionar un poquito Y ahora si le vamos a alargar un poquito la gotita Cuando tengamos esta forma Voy a proceder a hacer la colita y para eso yo voy a estar utilizando este color rosa Puede ser un circulito Y como quiero que me quede para el otro El otro aretito así que lo voy a estar cortando a la mitad Puede ser un ovalito así que quede Un churrito más o menos así Y lo voy a cortar a la mitad Espérenme déjenme buscar una tijerita Ok, no encontré tijerita pero tengo este cúter así que vamos a tratar de medir la mitad Y cortamos Este lo vamos a poner a un ladito Y este vamos a hacer un churrito De esta manera Lo voy a poner aquí para hacer el churrito Ya que tengo algo así Voy a marcar Me voy a apoyar de este Y voy a hacer una Una marquita así Alrededor de toda la colita Vamos a voltearla Ya que tenemos la colita así Pues solo vamos a mojar un poquito aquí Para pegarla y enrollarla Me voy a apoyar de este pincelito Para que la unión se borre un poquito Y voy a enrollarla La colita a como ustedes quieran La pueden poner como ustedes gusten Yo en este caso la voy a dejar así Un poquito levantadita Más o menos de esta manera Ponemos nuestra ratita aquí Y voy a continuar Haciendo lo que es la naricita que ver aquí Esta la voy a estar haciendo con un color negro Aquí ya tengo una masita de color negro Y voy a estar agarrando Dos bolitas Una para un arete Y pues la otra para el otro ratoncito Vamos a tratar de que estas queden Más o menos iguales Ahí está Y lo que voy a estar haciendo pues es Como un triangulito Igual voy a mojar Aquí la puntita Retiro el exceso de agua Y voy a pegar ese triangulito Y voy a pegar ese triangulito aquí Para los ojitos voy a estar utilizando Dos bolitas blancas Y voy a estar utilizando Algo así O para hacer Los orificios donde van a ir esas bolitas Las voy a estar marcando aquí Por el lado de arriba De su naricita Y pues aquí ya tengo yo Esas bolitas Creo que quedó un poquito grande Así que la vamos a quitar un poquito Ahora sí Vamos a probar Este me cayó Este tamaño quedó perfecto Así que así vamos a poner el otro El otro ojito Y voy a presionar Otra vez con este Y nuevamente Ponemos solo una pizquita De negro Para las orejitas del ratón Yo voy a estar utilizando Otra bolita de foamy O clay En gris Y voy a estar utilizando Algo planito Y voy a aplastarla De esta manera Y con algo redondito Vamos a cortar Yo tengo este popotito Así que voy a cortar Dos circulitos de este Aquí tengo ya Dos circulitos Voy a aplastar Un circulito En rosa Y lo voy a pegar Aquí Ya que tenemos esto así Pues le vamos a dar forma Y vamos a extender Un poquito Sus orejitas Aplastándolas Así Nos va a quedar De esta manera Y Aquí mismo Lo vamos a ir pegando Una Y de este lado Vamos a poner La otra orejita Le vamos a acomodar De esta manera Va a quedar Y pues vamos a hacer El otro De la misma manera Vamos a reservar Y regresamos Y regresamos Con el otro Voy a estar armando Este Ganchito Y tengo Este tornillito Tiene que quedar De esta manera Aquí ya tengo Uno Y pues por acá Está el otro Ahora Aquí están Los dos ratoncitos Así que voy a estar Colocando Aquí En la colita Le voy a dar Una vueltecita Para que esto Quede Así Y ahora Voy a encajar El otro Vámonos 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 Y esto Nos va a quedar De esta manera Como pueden ver Quedan Muy 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 Bonitos Me encantaron Y ahora Lo único Que tenemos Que hacer Pues es darle Una capa De brillo Y pues Están listos Para utilizarse Bueno Mis tiernas Espero que les haya gustado Esta hermosa Creatividad A mi me Fascino Si les gusto Pues no olviden Suscribirse A mi canal Tiernas Creaciones Y pues nada Por el momento Es todo Me despido Bye Mis tiernas Les mando Un besito Bye Bye Bye